Buen día amigos, ¿cómo están? Buen domingo Yo estoy con mi hijo Maxi Y bueno, siempre digo Todo lo que se haga hay que hacerlo con amor Y todos los días Dios te da una nueva oportunidad Y es un milagro La vida es un milagro Que tengan un hermoso día Chau La vida es un milagro